Buenas a todos y bienvenidos al canal Gran Capi. Hoy toca Good or War. Pues tenemos delante en PC el port que no deja indiferente a nadie, siendo uno de los mejores juegos del catálogo de PS4. Esta edición del juego no incorpora añadidos ni contenidos descargables exclusivos, por lo que en esencia estamos tratando ante el mismo juego. El mejor atractivo de este port a PC es el buen número de mejoras a nivel gráfico y de rendimiento. Y ahora vamos con las pegas. Hay usuarios de AMD que cuando se trata de la optimización portación, el juego es muy inconsistente. Esto es en referencia a bajadas de frames drásticas y aparentemente aleatorias. Parece ser que la experiencia de usuarios con gráficas AMD no es lo mismo que con NVIDIA. Finalmente, Good or War gráficamente es una experiencia. El detalle en el mundo y los personajes es impresionante y realmente se suma a la experiencia de juego en general. La verdad, que de PS4 a PC les ha salido la optimización perfecta, con su cuidada y satisfactoria jugabilidad. Y en un sistema como es el de PC, que no compite directamente en la guerra de consolas. En definitiva, un juegazo, donde encontrarás momentos que ponen los pelos de punta de lo épico que son. Bueno, pues hasta pronto nórdico. ¡Gracias por ver igual! ¡Eh, señor! ¡Gracias!